Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris. Hoy tenemos un título que es La madurez de encontrar el equilibrio. Si pensamos en la madurez de una fruta, cuando una fruta está madura, es cuando se ha desarrollado todo su potencial, está en su punto óptimo de tamaño, de color, de sabor, de olor, de nutrientes. Ahora es difícil encontrar frutas en su punto óptimo, pero sería el estado óptimo de madurez de una fruta. Es como que está en su plenitud. Y en relación con el ser humano, pues un estado de madurez también sería una experiencia de haber desarrollado un potencial, unas capacidades, unas cualidades, y poder vivir desde un estado de plenitud, de satisfacción, de bienestar. En el ser humano, la madurez la podemos relacionar con la edad física o no. En general, pues una persona adulta con más edad, pues puede ser más madura, pero no tiene por qué ser siempre así. Pueden haber personas jóvenes con una gran madurez y, por el contrario, personas adultas, personas mayores, poco maduras. Y cuando pensaba en esto, recordaba a mi abuela. Mi abuela era una persona muy sencilla, con poca cultura, que vivió en la posguerra, como muchas otras mujeres, pues una situación difícil, con su marido en la cárcel, por haber estado en un sindicato agrario, con tres hijos que cuidar. Y yo a mi abuela no la recuerdo nunca quejándose de lo que había vivido en su vida. La recuerdo con una sensación de tranquilidad, de calma, hablar poco, te transmitía confianza. Y realmente, si lo intento recordar, no recuerdo que ella hablara incluso de esas situaciones difíciles. Yo las conocí más bien por mis padres que por ella misma. Y en cambio, pues he conocido otras personas que han vivido situaciones similares, situaciones difíciles, que han tenido que afrontar. Y estas personas, durante toda su vida y ya en una edad ya madura, ya mayores, continuaban recordando esas situaciones difíciles, esas situaciones complicadas que habían tenido que afrontar, con una queja, con un sentimiento de victimismo. Y estas personas eran personas que como que necesitaban mucha atención, que se les dedicara mucha atención, mucha energía, que se les escuchara mucho. Yo recuerdo a mi abuela como una persona más bien como donadora. No la recuerdo pidiendo atención, una persona como muy discreta hasta la hora de fallecer, casi sin molestar. Pero tampoco no veías en ella como un sentimiento de infelicidad o de insatisfacción. En cambio, estas personas que durante toda su vida han estado recordando esas situaciones difíciles que han tenido que afrontar, con una queja, con una sensación de victimismo. Yo he percibido que como en ellas mucha necesidad de que los demás les prestaran atención, mucho tiempo. Entonces yo ahí veo como un aspecto importante para la madurez, para desarrollar madurez en nuestra vida. Esas situaciones que han podido venir a nuestra vida y que seguramente no hubiéramos escogido, si hubiéramos podido, pues si las sabemos de alguna manera aceptar que han estado ahí, las hemos tenido que vivir, no sabemos por qué. Y de alguna manera hemos sabido como asimilarlas, digerirlas, procesarlas. Esas situaciones nos pueden haber ayudado a desarrollar cualidades internas, a desarrollar ese potencial interno. Pues desarrollar la aceptación, la paciencia, la tolerancia, la fortaleza, la determinación. Porque en esas situaciones seguramente se ha tenido que ser fuerte también. Y el desarrollo de esas cualidades es lo que nos puede ir llevando a esa plenitud, a vivir en esa plenitud, como esa fruta que va creciendo, se va desarrollando y va alcanzando ese estado óptimo en el que está ofreciendo lo mejor de sí misma. Y pues ese es un aspecto importante para desarrollar esa madurez, el aprender de las situaciones que han venido a mi vida. Y en ese aprendizaje pues puedo ir desarrollando ese potencial que está en mí. En relación a la madurez y desarrollar ese equilibrio en nuestra vida, pensaba en la etapa de la adolescencia. Bueno, supongo que la adolescencia la podemos vivir de muchas diferentes maneras, pero yo la recuerdo como una etapa en la que habían valores en mí de una forma como muy fuerte. O sea, y creo que es algo también que en los adolescentes se puede ver, como por ejemplo la necesidad de libertad, un valor muy importante en la adolescencia, la libertad o la amistad. O creer en que el mundo puede ser mejor, que pueden haber mejores relaciones, que las cosas pueden funcionar mejor, un mayor deseo de justicia en el mundo. Pero creo que estos valores es fácil detectarlos en la adolescencia. Lo que pasa es que también es una etapa en la que todo se expresa como de una forma como muy explosiva, como muy extrema. O sea, es difícil en la adolescencia quizás encontrar matices de grises, o sea, todo es blanco o negro. Y por ejemplo, ese aspecto de libertad en relación con los padres puede ser muy problemático. Porque el adolescente tiene claro que quiere hacer lo que quiere hacer frente a lo que opinen los padres, frente a la experiencia de los padres, frente a los consejos de los padres. Entonces, ahí pues lo que hay normalmente son conflictos. Y creo que si no se encuentra en esa etapa una forma de canalizar esos valores que están emergiendo de una forma muy fuerte, de canalizarlos en el sentido de vivirlos internamente, de poderlos expresar en mi vida, de poderlos desarrollar pero sin que sea una pelea con todo lo que me rodea, pues entonces pueden pasar dos cosas. Puede pasar que de alguna manera sienta rechazo hacia el mundo en el que vivo y de alguna manera es como que me quiera apartar y quiera crear como mi propio ambiente, mi propio grupo, en el que yo me sienta cómodo y un poco aislado del resto del mundo. Puedo entrar quizás en grupos un poco anti-sociedad, un poco en esa búsqueda de esos valores desde un punto extremo sin encontrar esa forma de canalizarlos o bien lo que puede pasar es que esos valores se vayan diluyendo porque vaya aceptando lo que la sociedad me ofrece y vaya adquiriendo los valores que en la sociedad son más normales, habituales y normalmente son valores materiales. Entonces, en la sociedad está bien visto que yo quiera tener un buen trabajo, que quiera tener posesiones, que quiera tener un buen estatus social. Entonces, bueno, pues si yo no consigo de alguna manera esos valores que en la adolescencia, pues quizás surgen con esa fuerza que me puede llevar a enfrentarme con el ambiente que me rodea, si yo no consigo canalizar eso, pues intento adaptarme a lo que hay a mi alrededor y entonces asumo valores que están bien vistos a mi alrededor, busco la felicidad, pues a través de lo que me dicen que es recomendable buscar la felicidad, tener cosas, hacer viajes, son cosas que están bien vistas socialmente, pero que en el fondo no están satisfaciendo realmente esos valores que surgen de lo profundo del ser, ese valor de libertad, ese valor de una necesidad de verdaderas relaciones honestas, amorosas, comprensivas, respetuosas. Entonces, quizás es interesante retomar, preguntarnos, si en algún momento de nuestra vida hemos podido sentir realmente una inquietud por unos valores que quizás han ido perdiendo fuerza en nuestra vida, han ido quedando diluidos por otros valores como más superficiales y como más aceptados a nivel social. Yo recuerdo a nivel, por ejemplo, de la libertad, normalmente la libertad se considera hacer lo que uno quiere, cuando eres joven, hacer lo que uno piensa que le interesa hacer, no lo que los padres le dicen o lo que los otros le recomiendan. Pero realmente desde la madurez sabemos que la libertad está de ir equilibrada con un respeto a los demás, o sea, no puede haber una libertad cuando estoy pasando por encima de los otros. Entonces, el canalizar esos valores, esas cualidades que son importantes para nosotros, significa encontrar como un equilibrio en esos valores. Y en relación a la libertad, también no es tanto hacer lo que queremos hacer, cosa que muchas veces no es posible, porque nos vemos muy condicionados por las situaciones, sino que lo que yo haga sea realmente desde una honestidad profunda conmigo misma, de esos valores profundos. Yo, sobre el año 96, decidí ser vegetariana. Entonces, en el año 96 no era tan habitual ser vegetariano. Entonces, pues alrededor mío hubieron diferentes opiniones, desde que te vas a poner enferma, hasta que vaya tontería a hacer ese esfuerzo. Incluso una persona, y esto está relacionado con la libertad, se me quedó grabado ese comentario que me hizo esta persona, porque me dijo, no, yo veo bien el ser vegetariano, en el sentido, pues el respeto a los animales, que no se les mate porque yo los quiera comer. Pero, por ejemplo, si yo voy al pueblo de vacaciones, y en el pueblo, en la fiesta mayor, pues hay una parrillada, pues para socializar, pues yo voy a comer carne. Me dijo esta persona, ¿no? Y yo en aquel momento me di cuenta que mi verdadera libertad era decidir que yo quería ser vegetariana y que iba a ser vegetariana más allá de que los demás opinaran que estaba bien, que estaba mal, o complacer a alguien. O sea, por complacer a alguien, ¿cuántas veces hemos perdido esos valores que son importantes para nosotros? Y yo puedo socializar con alguien que está comiendo carne porque lo hago. Y yo comerme una lechuga, una ensalada. Y si voy a una fiesta mayor que están haciendo una parrillada de carne, pues puedo estar hablando, bailando, pasándomelo bien. Y pues si hay un fruto seco o un poquito de ensalada, o si no, pues no me pasa nada porque una noche no cene. O sea, no he tenido ningún problema de salud desde el año 96 por ser vegetariana. Y a mí esto, pues me da realmente un sentimiento de libertad. Y ese valor de la libertad que para mí era importante cuando era adolescente, siento que lo puedo mantener desde esa coherencia conmigo misma sin dejarme llevar por opiniones de otros o por querer complacer a otros. Lo que no quiere decir que no escuche las opiniones de otros. O sea, la humildad también es un valor, una cualidad muy importante. Y dentro de la humildad pues implica la escucha a los demás porque siempre puedo aprender algo. Pero estando como muy sólida, muy afianzada en lo que realmente es valioso e importante para mí, para ser coherente y no perder esa conexión con esos valores. Y algo que siempre me ha parecido muy interesante y que descubrí bastante al principio de conocer Brahma Kumaris es la necesidad del equilibrio en nuestras cualidades y en nuestros valores. O sea, cuando una cualidad o un valor lo llevamos a un extremo, esa cualidad o ese valor se convierte en una debilidad, en un defecto. Yo puedo ser, por ejemplo, una persona muy honesta y necesito ser muy sincera y siempre tengo que decir la verdad y siempre tengo que dar mi opinión y siempre tengo que decirles a los demás lo que pienso, pero tengo que ser consciente de si las palabras que voy a utilizar son las apropiadas, si el momento en que lo voy a decir es el apropiado, si el tono con el que lo voy a decir es el apropiado, si los sentimientos que hay detrás de mis palabras son buenos sentimientos, son realmente sentimientos para ayudar al otro, para fortalecerle, para llegar a un crecimiento mutuo o es simplemente algo que yo quiero convencer al otro. Entonces, la honestidad es una cualidad muy buena pero tiene que estar equilibrada, pues cada uno, podemos revisar pues quizás con la sabiduría o quizás con un punto de amor, con tacto para decir las cosas, tantas cualidades que podemos ver cómo se necesita un equilibrio, si soy una persona muy determinada a la hora de actuar, a veces me tengo que dar un poquito de tiempo para tener primero un pensamiento realmente esto es lo que tengo que hacer, es lo más beneficioso para mí y para los demás en este momento, o sea, que esa determinación no me lleve a arrollar a los demás o la acción que haga no sea lo más preciso y este en vez de crear un beneficio esté perjudicando y en vez de ser algo valioso pues ser algo inútil o incluso perjudicial la determinación pues a veces la podemos equilibrar con la paciencia o por ejemplo yo hasta de pequeña creo que era una persona madura creo que ya de niña era madura una persona muy reflexiva como muy introvertida y para mí pues el equilibrio a mantener sería pues la la madurez pues con ser como más liviana la liviandad o sea no preocuparme tanto por todo porque esa madurez ya desde muy joven de muy pequeña pues me ha llevado a preocuparme por los demás por las situaciones por entonces pues bueno la madurez es un una cualidad buena pero hay que tener como ese equilibrio hacerlo liviano ligero con alegría con felicidad que no sea una carga entonces bueno pues como esos tres aspectos dentro de esa madurez con equilibrio el aprender de esas situaciones que sentimos que han sido difíciles en nuestras vidas que sean como un abono para ese fruto que esas situaciones nos sirvan como para digerirlas de alguna manera y nos ayuden a generar esas cualidades a fortalecer esas cualidades internas por otro lado recuperar esos valores que quizás en algún momento hemos olvidado que quizás en algún momento estaban como más a flor de piel en nosotros en nosotras y que de alguna manera han ido quedando como enmascarados y por último pues intentar encontrar ese equilibrio en cualidades y en valores que para nosotros son importantes y que quizás están más fuertes en nosotras en nosotros surgen de una forma como más consistente más fuerte pero que seguramente necesita encontrar ese ese equilibrio y bueno luego la experiencia de la conexión con ese sol espiritual con ese ser supremo también cuando entramos en la meditación y entramos en conexión con esa fuente de energía espiritual podemos sentir que es como un reequilibrio interno cuando meditamos esa meditación puede estar siempre teñida por algo del ego por nuestros filtros por nuestras creencias pero cuando nos ponemos bajo ese foco de energía espiritual ese foco es como que encuentra en nosotros ese equilibrio interno ese equilibrio perfecto ese equilibrio ideal nos resitúa a veces a veces lo comparo con el quiropráctico que te recoloca las vértebras de la espalda para encontrar ese equilibrio en nuestra salud pues cuando nos situamos bajo esa fuente de energía espiritual podemos encontrar ese reequilibrio a nivel mental a nivel emocional y a nivel espiritual bueno pues vamos a entrar en ese espacio de meditación de práctica vamos a ir sentándonos cómodamente buscando una postura cómoda dejamos los pies bien apoyados en el suelo la espalda la intentamos mantener erguida pero sintiéndonos cómodos al mismo tiempo es encontrar un equilibrio entre una comodidad para nuestro cuerpo y una actitud interna despierta alerta atenta en este momento tenemos como ese propósito de descubrir valores que para nosotros para nosotras han podido ser importantes en nuestra vida vamos a observar por unos momentos nuestra respiración vamos a observar el movimiento de nuestra respiración intentando disfrutar de ese proceso cuando tomamos aire podemos sentir que el oxígeno llega a cada célula de nuestro cuerpo intentamos visualizar nuestro cuerpo absorbiendo absorbiendo ese oxígeno que llega a cada célula y al expulsar el aire dejamos ir lo que nos sirve el desecho ese aire que ya está viciado lo dejamos ir de forma consciente vamos llevando nuestra mente a esa tensión consciente a nuestra respiración y poco a poco vamos a ir trasladando nuestra atención nuestra conciencia a un espacio más profundo y al igual que hemos desechado ese aire que ya no nos servía podemos observar nuestros pensamientos y desechar todos esos pensamientos que surgen en nuestra mente y que ahora no necesitamos al igual que en la respiración dejamos ir ese aire que ya no nos sirve dejamos ir de nuestra mente esos pensamientos que aparecen de forma tan automática observamos los pensamientos sin atraparnos en ellos y los dejamos ir y nos vamos enfocando en seguir el comentario vamos llevando la atención de nuestra mente a seguir esos pensamientos que nos ayudan a concentrarnos a estar donde queremos y nos visualizamos como una pequeña semilla en el centro de la frente por detrás de los ojos soy el ser consciente la semilla viviente que contiene todo el potencial a expresar a desarrollar a compartir en mi vida y esa semilla está plena en sí misma situada situada situado en ese asiento de conciencia de mi autorrespeto como una chispa de energía espiritual de energía consciente en ese asiento de autorrespeto en el centro de la frente me puedo permitir empezar a expresar la energía del ser que soy soy esa chispa divina esa chispa de energía espiritual esa chispa que siente la libertad de expresar lo que realmente es me mantengo atenta a esa energía de vida a esa energía que da vida a mi cuerpo a esa energía de presencia de conciencia de verdad de verdad de verdad y desde la verdad del ser que soy me puedo preguntar qué valor ha sido importante en algún momento de mi vida y quizás luego lo he olvidado qué valor quisiera recuperar en estos momentos para vivirlo para experimentarlo para expresarlo y compartirlo y estoy atenta a ese valor que es importante para mí cómo lo puedo sentir internamente conmigo conmigo ¿Cómo me puedo relacionar con los demás desde ese valor? Y con mi conciencia, con mi atención, le voy dando poder, energía a ese valor. Que puedo ir irradiando, que puedo ir compartiendo desde lo profundo del ser. Y con mi conciencia, 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 con mi conciencia. Y cuando expreso lo que soy, me siento bien conmigo mismo, conmigo misma. Un sentimiento de alegría, de satisfacción, va llenando mi ser. Un sentimiento de alegría, de satisfacción, va llenando mi ser. Un sentimiento de alegría, de satisfacción, va llenando mi ser. Me sintúo frente a ese sol espiritual. Frente a esa energía renovadora, transformadora. Que me ayuda a elevar mi conciencia. Me hace más ilimitado en esa expresión de mis cualidades. ¡Suscríbete! Y en esta conciencia... Siento que me es más fácil mantener un equilibrio en mi vida... En mis relaciones... En mis acciones... Soy como un niño dispuesto a aprender... Y como un sabio... Que puede expresar su madurez... 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 Y vamos a ir volviendo... A la conciencia del lugar donde estamos... Del momento presente... Aquí y ahora... Om... Shanti... Bueno... Pues... Al igual que la fruta necesita... Pues esos cuidados y esos nutrientes... Para poder desarrollarse... Plena y sana... Pues... El ser que somos... Necesita también... Como esa atención... Esos cuidados... Que es lo que... Permite abonar... Esas cualidades que ya están ahí... Tenemos que ir... Descubriendo... Como... Mantener ese cuidado... Esa atención... Hacia... Esa semilla que ya somos... Que ya es una semilla plena... En sí... Ya tiene... Todas esas cualidades... Todo eso que queremos experimentar... Ya está... En esa semilla... Solo tenemos que estar como... Atentos... A su cuidado... A lo que necesita... A proteger... A esa planta... Que si va creciendo... Al principio... Joven... Tierna... Que no se vea... Afectada por... Plagas... De negatividad... Que... Puede ver... Alrededor... Como proteger... Ese crecimiento... Para que... Esa semilla... Desarrolle su fruto... Y sea fuerte y sano... Y no solo... Yo... Sienta... Esa plenitud... Y ese beneficio... De vivir desde esa madurez... Sino que... De alguna manera... Los que están a mi alrededor... También... Puedan sentir... Ese beneficio... Pues... Shanti... Gracias por estar ahí... Y hasta otro día... Segura... Tiene la cantidad... Do una vez que... ¡Nos vemos! Cualquier. Si... No se vea... Ave... En... Te vea la muerte... ¡Nos vemos!